Vamos a empezar la jugadita, la revancha del Bonaise y el Brian por el Tobi y el Chuy del Oguazú, aquí en el panteón. Vamos a ver qué tal se pone esta. Cone, Coneja, ¿adgaraste dinero? Andele chulo. Abajo, 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 está bien. Andele carlo. Coneja, 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 Coneja. Coneja, 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 Coneja. Coneja, Coneja. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video